Limón para no ejacular rápido, quedarse hasta el final de este vídeo, que te ayudaré, con este truco casero, a no llegar rápido, de una manera totalmente natural, este vídeo también es para el chico que quiere pasar horas sin liberar leche, primero que cualquier mujer, antes de comenzar el vídeo de hoy, suscríbete al canal, activa las notificaciones y participa en esta comunidad de hombres, que quieren durar más en la cama, y, si eres este chico, ya deja un comentario hablando por lo tanto, duraré más de una hora en la cama. Hola amigos como están Javier Suárez aquí el chico, el más sexy de Youtube, el chico que toma bien a las chicas y me da una dura paliza, soy conocido aquí en Youtube por traer consejos caseros y poderosos y estoy feliz de escucharme hasta ahora, si eres nuevo en el canal, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones, esto ayuda mucho a Youtube a entender que este canal, trae contenido de calidad, y haciendo esto, este truco el cuidador de hoy, llega a otros hombres que han sufrido, con el procedimiento de eyaculación. Sufrí mucho con eso, y ya arruiné miles de relaciones, porque lo disfruté demasiado rápido, y mis novias se volvieron locas, con esto todo lo que me pasó, así que si tú también sufres y quieres aprender a durar más en la cama, con cualquier mujer, incluso si es la más sexy de tu vecindario, o la mujer que siempre has querido tener, este vídeo te ayudará a durar más tiempo en la cama con ella. El truco casero de hoy es simple, y debe usarse a diario porque los beneficios de este remedio casero deben usarse todos los días, para que tenga un efecto en usted, y el resultado variará de hombre a hombre, creo que en aproximadamente 8 meses, comienza a tener excelentes resultados, si desea obtener resultados en hasta 2 semanas, separé un vídeo en el primer enlace de la descripción y lo dejé en el conjunto de comentarios, para que pueda tener un tratamiento, rápido y de calidad, algo que hice hace un año y que me motivó a hacer vídeos como este, para brindarles una solución a quienes sufren de eyaculación precoz y no pueden pasar mucho tiempo con su esposa. Así que ya disfruta el vídeo, y suficiente porque papi aquí solo trae consejos poderosos, ya toma tu papel y bolígrafo y escribe este consejo, haz uso de él todos los días que puedas. ¿Sabías que el agua de limón es poderosa para controlar la eyaculación precoz? ¿Y ayudar a los hombres a no venir rápido? Si no dices que no lo sabías, el agua de limón utilizada de esta manera, que te transmitiré, es poderosa para hacerte durar más tiempo en la cama. Solo necesitará 3 limones y una botella de agua de 2 litros, y mezcle y deje una semana, en el refrigerador antes de beber, cuando pase una semana, todos los nutrientes estarán junto con el agua, haciendo que todo esté bajo su control. Eyaculación precoz, comience a controlarse, pero este es un tratamiento a largo plazo, si realmente desea durar más de 50 minutos, sin eyacular rápidamente, vaya al primer vídeo de la descripción y haga clic en el enlace para ver el tratamiento que me ayudó ya pasado un año desde que duré más de 50 minutos sin tirar la leche, y tengo a mi esposa teniendo más de 5 orgasmos antes de que yo tuviera el mío. Espero haber ayudado, con esta poderosa receta casera, espero que disfruten el vídeo, se suscriban al canal y activen las notificaciones, para participar en esta poderosa comunidad y nuestros suscriptores en el canal, comiencen a crecer, si se quedaron hasta el vídeo también gracias, y un abrazo de tu amigo Javier Suárez, gracias y espero que en el próximo vídeo.